Hola a todos, en este video les enseñare como preparar esta exquisita y facilisima mayonesa de chile jalapeña. Los ingredientes que necesitamos son 1 huevo 1 cucharada sopera de mostaza tichón o mostaza alantigua 1 diente de ajo partido a la mitad sin el brote central 1 cucharada sopera de vinagre orgánico de manzana o de piña 1 cuarto de cucharada cafetera de sal de mar Y un chile jalapeño sin el cabo, toreado o asado y pelado Por acá tenemos también media taza de aceite de oliva Y el procedimiento es muy sencillo Vamos a poner en la licuadora todos los ingredientes a excepción del aceite Y una vez que estos se integren perfectamente Vamos a ir añadiendo poco a poco el aceite Si tienen una licuadora de doble tapa Nada más le retiran la tapa central Y ahí van depositando el aceite de oliva Dejamos que se integre perfectamente bien para que adquiera consistencia Y así es como nos queda La pueden utilizar como un excelente sustituto de crema Por ejemplo en unos chilaquiles con pollo O en unos chilaquiles acompañados de un bistec de res Los invito a suscribirse a mi canal Y a checar otros videos que tengo De recetas libres de lácteos, de gluten, de soya, de harinas y de azúcares Nos encontramos pronto en otro video ¡Que tengan excelente día!